Pues, estamos bien contentos de que nos puedan acompañar el día de hoy, seguimos invitando a todas las personas que vayan llegando, queremos dar las gracias a todos y cada uno de ustedes por estar con nosotros, a ustedes nuestros queridos lectores, y bueno pues, seguimos invitándonos para que estén con nuestra portada del 3 de septiembre, una de las mejores portadas, Leia está con nosotros, ¡Luchachos, hombre chiflido! Vamos a vivir a nosotros, comienzamos tus años, y él me espera. ¡Listo! ¡Fácil! ¡Ah! ¡Sí, está bien! ¡Sí, como es un espacio pequeño! ¡Ya en gran país! ¡Sí! ¡Sí, como es un espacio pequeño! ¡Ya está bien, doctor! ¡Ah! ¡Sí, está bien! ¡Ah, qué especial! ¡Sí, está bien! ¡Ah! 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 ¡Gracias! Les pido muchas gracias, les digo muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarme, tanta gente en todo el lado que voy a estar, me voy por ahí, muchas gracias por dejarme, los quiero.